¡Colombia! 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 ¡Venga el chiquicha! ¡El rock! ¡Vámonos sabrosos! ¡Música de Patichica Estéreo! ¡Vamos a gozarlo! ¡Hoy en esta noche para ti! ¡Patichica Estéreo! ¡La cumbia sensacional! ¡Hoy en esta noche! ¡Hoy en esta Patichica! ¡Ven a venir hasta nuestro universario! ¡Hoy en nuestro barrio! ¡Patichica! ¡Niños Casanova! ¡Sabrosos! ¡Para flamas son las vales! ¡Paloma! ¡Parecimos con el tema de Quédate con él! ¡Pero que se escucha perrón! ¡Hasta Cancún Quintana Rock! ¡Para el famosísimo Donald! ¡Siempre con la música de los barrios! ¡Oh! ¡Vamos a gozarlo! ¡Hoy con el duro dinámico! ¡Chica y una patichica estéreo! ¡¿Cómo lo dices? ¡Oh! ¡Eso gaita como me gusta! ¡La gata sensacional! ¡Hoy en esta noche! ¡Hoy en todas las buenas que presumen su grandeza! ¡Hoy en todo mi barrio chingón! ¡Hoy por naturaleza! ¡Todos los copetes! ¡Hotorra, Chucho, Toño! ¡Pues vale! ¡Para Freddy! ¡Hoy en la lóa! ¿Cómo se llama? ¡Gaita de los ángeles! ¡Kiko Yach! ¡Gaita sensacional! ¡Para la chica con dos! ¡Inquietos forever! ¡Pese ya nega el corazón! ¡¿Cómo se llama la congía? ¡Gaita de los ángeles! ¡Hoy en la chica la panza y son los dos! ¡Siempre con los inquietos forever! ¡Hoy de los mejores! ¡Famosos padres! ¡Hoy de los mejores! 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 ¡Hoy con un mucho amor! ¡Hoy de su abuela y su princesita Brenda! ¡Para el Pocoyo Ricky! ¡Naruto Zeta! ¡Para el Pimpón y pelos! ¡Eye Pikachu! ¡Totale! ¡Para el Morten el Gacho! ¡Para el Tenchi! ¡Hoy de los ángeles! ¡Wantos a compañeros botas! ¡Y toda la banda! ¡OSTA! ¡Pima Glossa! El sol es el abuelo, el Tepo Coyo Vamos a gozarlo Puro niño Casanoma Dice por qué es el sonidero No es un gusto, no es una pasión Es algo que llamo en el corazón El sol es el tema más iriliana Anel para Paloma y Karen Lipsy y el oso Siempre enamorado De gozar Es la sensación Ritmo siendo Y a regreso Así se llama la comia Estas son las letras que me gustan Colombia, Colombia Es la chica para nosotros cualquier evento Hoy en el sol es el campo de batalla Donde la mente creadora Dobla son a los émiles Que se apendejan Que se callan todas las trayectorias Porque está comprobada Somos la número uno Salen nuestra candaña También mientras no fueran jamás igualados Con el famoso Flama Dolores y Paloma Apoyo el sonido Príncipe Hoy de corazón Progreso Sonido Casanova Niños Casanova Vámonos con el otro eh Esta es la música de los barrios Hoy con la banda chica Estéreo Estéreo Vámonos con la banda Dice luces, cámaras y acción Hoy contigo versión L.D.U. Inquietas Forever Famoso Panes Famoso Panes Quique, nena y capulín Buen, 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 buen Niñas Casanova ¿Qué cosa son? Para los adictos flus Todos los competentes rumen Estudios se acompañan hoy Chica Chambaó Obesión Yaudi El famoso Champanes Orgullosamente peregrino Oye corazón Inquietas Forever Yapa, yapa, yapa Toda la familia del club Ese eres el panel Vámonos a brazos Oye Niños Casanova Bailamos Está agonizando Agonizando Esta fue la cumbia La cumbia sensacional Hola